...dedicado también a la mujer. Y... ¿Se da tiempo? Eso se llama mujer. Mujer bonita. Con mente despierta. Con ojos profundos y perfume de rosas. Mirando los matices de su destino. Mujer. Mujer compasiva. Delicada, tierna. Madre, amiga, esposa. Querida, amada. Con el corazón de Precio Pérez. Mujer. Cansada de luchas y luchas. De las cadenas del pasado. Agobiada por el peso de la injusticia. Mujer. Agonías que perdonan. Vidas que en sufrimientos se acaban. Sentimientos que se esfuman en oscuros y grises cielos. Llagas que no se curan. Mujer. Mujer sola. Con su voz perdida en el universo. Sus suspiros convertidos en gritos, en llantos a lo largo de los tiempos. Mujer. Mujer de espíritu radiante, de pasos firmes. Mujer que pisa las esferas del tiempo. Convencida. Segura. Mujer. Mujer que danza entre luces y sombras. Con su figura esbelta entre las curvas de la historia. Mujer que canta de fe y esperanza. De perdón. Y lucha con armazón de acero y corazón de seda. Mujer. Mujer. Muy bien. Aplausos. 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 Aplausos.